Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a lo que es la terraza de que si tengo bar aquí en el corazón del fabuloso mar de morelos Hoy estamos hasta las 6 de la mañana con el mejor show de karaoke para que se vengan a disfrutar, a bailar, a papachar a la novia toda la noche hasta las 6 de la mañana Recuerden, tenemos concursos de karaoke y nuestros paquetes para que te quedes al karaoke Su amigo, Wicho Fredlays, los espera, tu mami, como? Hola, aquí los estamos esperando en la terraza Aquí en la terraza podrás sacar tu talento y el artista que llevas dentro con el mejor karaoke show aquí en Tequesquitango Morelos Así es amigos, imagínate, traes a tu chava, la sientas aquí para que vea esta maravillosa vista del lago de Tequesquitango Y luego pues le invitas una chela o un tequinita para que vaya agarrando tono Y ya después, pues le cantas una rola en el karaoke y bolas La enamoras y hasta el día siguiente se va a querer casar contigo Eso sí, la tienes que traer nuevamente aquí a la terraza en Tequesquitango Morelos Bienvenidos a la terraza, aquí nos esperamos hasta las 6 de la mañana Oye Beto, invita a todos a la terraza Pues todos aquí estamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana A la terraza, viernes, sábados y domingos Hasta las 6 de la mañana, tenemos todo en barra, lo que pueden ver, cócteles Y cerveza, tenemos cubetantes de cerveza a 10 cervezas 300 pesos, muy económico y super fría Eso los recomendamos, vale Pues ya escucharon a nuestro barman estrella aquí en la terraza amigos carioqueros Para que se vengan a disfrutar de una gran variedad de bebidas nacionales y de importación Además aprovechen nuestro gran paquete para que te quedes al karaoke Yo la llevo 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 ¡Gracias!